Nuevamente la ruta Unidos-Jalapaneco con dirección hacia Jalapa, estas unidades de servicio, pues vuelven a ser blanco de un asalto. Vea usted, acá están las imágenes, se asalta nuevamente a las rutas Unidos-Jalapaneco. Hay que recordar que la semana pasada existieron dos asaltos, uno a Unidos-Jalapaneco y otro a ruta hacia Chiquimula. Es un pasajero herido, lamentablemente hablamos de un disparo. Escuche bien, esta unidad fue tomada como asalto, específicamente con dirección hacia Jalapa, en la ruta, en la aldea Las Palmas, en el bus de los transportes Unidos-Jalapaneco. Un proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo presentaba este usuario, con signos vitales fue llevado, afortunadamente de sexo masculino, salió herido en la parte frontal del cráneo y fue trasladado inmediatamente hacia un hospital para poderlo estabilizar. Hay que recordar que él responde al nombre de Walter Castañeda, de 30 años aproximadamente, con una herida de arma de fuego en la parte frontal del cráneo al momento del asalto. Y acá está la unidad, nuevamente se asalta estos buses, este sería el segundo asalto en menos de ocho días, Vinicio. El cuarto asalto a unidades del transporte a rutas del oriente, las rutas del Atlántico. Hay que recordar que siguen registrándose, hay que tener mucho cuidado, por lo cual también ya se activó la alerta para poder redoblar patrullajes en horas de la madrugada, noche y por supuesto evitar esta clase de incidentes.